Pedro Costas es bailarín, docente y estuvo charlando con Daniela contándonos de sus proyectos, de sus actividades y todo eso que te vas a enterar ahora aquí en Caja TV. Estamos con el profesor Pedro Costas, bailarín de folclore, docente. Bienvenido a Caja TV, un placer. Muy feliz de acá estar en Caja TV. Bueno, nosotros queremos conocer cómo Pedro Costas se inicia en el folclore, ya casi muchos tucumanos te conocen por la docencia enseñando folclore, pero para saber cuándo surge, en qué momento se da esto de empezar a bailar. Bueno, desde la niña y como jugando, bailando de los cinco años, en Gato, Chacarera, en una academia, academia de las Islas Malvinas, de la profesora María Luisa Robles y Fabián Sosa. ¿Qué edad tenías? Cinco años. Así que bailando, iba dos veces a la semana, era un taller de folclore donde había niños jóvenes y adultos, entonces después pasé, toda mi niñez ahí bailando folclore y disfrutando, pero como un hobby. ¿Y en qué momento decidiste, me voy a profesionalizar, me voy a dedicar a esto y esto va a ser mi vida de alguna manera? Y bueno, hago el click después de seguir con mi interminable estudio de abogacía. Entonces en un momento digo, no, ya está, el hobby ya se corta y ahora empieza como profesión. Y desde ahí es una decisión que uno toma en algún momento de la vida y dice, bueno, vamos a trabajar y vamos a hacer bien las cosas. Y en ese momento tenías la oportunidad de viajar, se te dio formar parte del ballet, ¿cómo fue? Sí, después de la academia Islas Malvinas pasamos al ballet folclórico de la provincia. Contanos qué era el ballet folclórico de la provincia que hoy ya no existe. Sí, el ballet folclórico estaba integrado por 5 o 6 parejas, conducción de María Luisa Roble y Fabián Sosa, que son mi maestro de baile. Bueno, había representaciones argumentales y bueno, vamos, recorrió todo el país. Sí. Y digamos, en algún momento tuviste oportunidad de irte a otra provincia, además de recorrer el país, digo, de instalarte en otro lugar, ¿tuviste que renunciar a algo para dedicarte específicamente al baile, a la danza? Y con la música de todos, con el programa de Cultura de la Nación hemos trabajado en todo el país, llevando la samba, nuestro patrimonio cultural por todo el país y por todo lugar que uno ni se imagina. Neuquén, Chosmalal, Malarue, Buen Abrigo, localidades del sur y el norte de Santa Fe. Hemos recorrido casi todo el país llevando nuestra samba a las escuelas públicas. ¿Qué determina entre ser un buen bailarín pero además ser un buen docente? Porque no es lo mismo bailar bien que enseñar a bailar, a sentir la samba, el folclore. Y bueno, las dos cosas son importantes. Por ahí el buen bailarín, es verdad lo que puedo decir vos, sos una gran bailarina de tango, de folclore, así que vos lo debes saber. Un intento, un intento. Vos lo debes saber porque también has pisado el escenario, has bailado en varias muestras. Entonces, sí, el buen bailarín a veces es buen bailarín, buen intérprete y el docente, yo creo que el mejor docente es el que te deja siempre en alguna clase alguna enseñanza. Yo he tenido buenos docentes y también he sacado las cosas súper positivas para poder a mis alumnos dejarles siempre alguna cosa importante. No sé si será muy bueno, pero sí siempre me gusta dejar en cada clase algo de enseñanza. ¿Qué determina en este caso la enseñanza a través de talleres? Que por ahí es diferente a lo que sería algo más estructurado, ¿no? Lo que sería una enseñanza un poco más gradual y donde se reciben de alguna certificación y demás. Y por ahí el taller es como algo un poquito más suelto, más libre. Bien, el taller es un lugar a donde vos podés ir a bailar sin ningún compromiso, como para decirlo así. Y aprendés, compartís con gente de diferentes edades, es un grupo heterogéneo. Y buscás tu momento en ese lugar. Aprendiendo a bailar una danza tradicional, una chacarera, una zamba. Pero lo hacés sin la presión de después decir, ah, me tengo que comprar la ropa, me tengo que preparar porque hay una competencia que está genial. Que todas las academias lo hacen nada más que yo. He decidido un taller, modalidad taller. Que la gente va a disfrutar, a aprender y también a compartir con un grupo de amigos. ¿Cuánta gente has visto pasar por estos talleres, no? Muchísimas, y edades diferentes. Y sí, desde el margen es de los 20 años hasta los 84, 85. Bueno, yo he enseñado desde los 15 años. Y ahora tengo 40, así que sacá cálculo. Viste pasar muchísima gente que se formó. Gente que va a los talleres pero casi en forma permanente. No se van más, ¿no? No, no se van más y he visto pasar mucha gente. Por ahí a veces me daba un poquito de cosita que se iban a otros talleres o a otras academias. Pero después con el paso de los años uno dice, ah, está bueno que empiecen en un taller y después pasen a una academia. Eso como que uno lo deja, que está haciendo bien las cosas. Y que tiene un taller con un formato de academia, con un nivel de exigencia. Pero está bueno que cuando lleguen a ese techo pasen a otro nivel. Y eso ahora yo lo veo como que está bueno. O sea que fuiste el que tal vez despertaste el bichito del baile, de la danza. Y después siguieron profesionalizándose de alguna manera. Claro. O también, como vos decís, despertar el puntapié para el baile o para cualquier rama artística. Por ahí el que empieza un taller de folclore, conmigo, qué sé yo, puede pasar a leer un libro o a escribir poesía o a pintar. Entonces es un disparador de emociones culturales. O a bailar tango, por qué no. Claro, a bailar tango, sí, sí.